hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén mi gente hoy me encuentro visitando una tumba esta tumba ya me la hubiesen pedido en el canal me dijeron que la visitara vamos a estar visitando la tumba de jennifer estefany garcía mejor conocida como estefany garcía y conocida por sus amigos como yeyye antes de continuar con este vídeo le mando un saludo a leury pujol jennifer garcía fue una bailarina comediante y modelo dominicana nació el 18 de mayo de 1996 creció siendo una niña emprendedora y con muchas ilusiones como cada joven que quiere ser diferente estudió comunicación social en la universidad católica de santo domingo ya de grande jennifer garcía sus amigos la apodaron yeyye jennifer soñaba con tener su propia empresa de belleza empezó en medio de comunicación radiales de santo domingo en lo cual se destacó tu piel que es grasa tú puedes usar avena con limón es muy especial de noche avena con limón es en enero del 2018 cuando pasa a formar parte de la familia telemicro una televisora de república dominicana la cual es una de las más grandes cadenas de comunicación de este país donde pasa a formar parte del programa el show de la comedia este programa es un programa de humor en dicho programa se desempeñaba como comediante y bailarina pero que al fin y al cabo puedan pagar el agua a un bajo costo también en las redes sociales logró ser influencer ya que en instagram contaba con más de 100 mil seguidores ella era modelo de varias marcas de productos pero todo llegó a su fin la madrugada del jueves 27 de julio del 2018 auto en que viajaban ella y su compañero perdió el control cuando trataron de esquivar un animal que estaba en medio a la carretera próximo al cruce de la carretera de ramón santana el auto chocó con un poste del tendido eléctrico jennifer perdió la vida al instante mientras que su compañero quedó gravemente herido la causa de la muerte de jennifer fue cráneo encefálico y laceraciones diversas al momento de su muerte jennifer solamente tenía 22 años dejó un niño de dos años en la orfandad como dato curioso que se comentó mucho dicen que ninguna de las amigas de ella de telemicro ni nadie importante de telemicro donde ella trabajaba vinieron a su entierro no 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 mi gente aquí nos encontramos la tumba de jennifer estefany gaur sia mejor conocida como ye ye entre sus amigos nació el 18 del mes 5 de 1996 y murió el 26 del mes 7 del 2018 en un accidente de tránsito bueno, es raro, ah bueno, mírala ya, si tiene una foto ya aquí le pusieron como algo para las flores pero tiene muchos que no le traen flores alguien la abrió ahí eso al momento de jennifer perder la vida solo tenía 22 años y dejó un niño de dos años en la orfandad jennifer se encuentra enterrada en el cementerio cristo redentor de santo domingo si es la primera vez que ve uno de mis vídeos te pido que por favor te suscribas comparta de la y comente para así seguir haciendo más vídeos como este mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado espero que se suscriban comenten de like y compartan este vídeo así que mi gente chao chao no 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 Gracias.